Yo estoy a favor de la vida, a favor de la vida, a favor de un niño por nacer, a favor también de cuidar la vida de la madre, de cuidar la vida de las mujeres. Entonces, es un debate bastante complicado que hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Para mí la vida es algo sagrado. Y realmente, viendo un poquito para atrás, alguien hizo hincapié sobre las marchas en los países musulmanes. Yo soy musulmana y realmente creo que todos los extremos son malos, ¿no? Se dio la marcha acá, también se dio en los países musulmanes, se dio en todos lados del mundo. Pero los países muchas veces se confunde el tema de religión con el extremismo, ¿no? Yo amo y respeto mucho mi religión. Sí, sé que somos un poco más, tenemos una formación un poquito quizás más, entre comillas, machista que feminista. Pero creo que en el lado ese machista que a veces hacen figurar es que el hombre tiene que cuidar de esa mujer, tiene que respetarla, tiene que cuidarla, tiene que llevar la protección al hogar y el hogar que lo lleve la mujer, que se haga cargo de... También hay que pensar que muchas cosas que están pasando es quizás que las mujeres... A ver, yo no quiero que lo tomemos muy a mal, pero pensemos que a veces descuidamos la familia, que es lo más importante, quizás forzar a ir a competir con un hombre, ¿no? Yo amo... Entonces estamos en... son culturas completamente distintas. Pero muchas veces las mujeres quizás por... no sé si llamarlo competencia o estar tirando de un lado del otro, tanto del hombre como de la mujer, descuidamos lo más importante que es la familia. No descuidamos nuestros hijos, descuidamos quizás mucho de... Hay muchos problemas hoy en cualquier nivel, niveles bajos, altos, medios, en todos lados de drogas, que por ahí, por estar en otras cosas, discutiendo otras cosas, nos descuidamos de eso, ¿no? Pero también hay muchas...